Un hecho insólito empañó esta jornada electoral, la falta de tarjetones para las consultas interpartidistas, una situación que generó protestas y que llevó también a una situación inusual. María Camila Orozco, ¿cómo transcurrió la jornada en esos puntos donde faltaron esos tarjetones en varias ciudades del país? Juan Roberto, buenas noches. Sin duda, una jornada electoral empañada, como usted lo indica, por la falta de tarjetones para votar la consulta interpartidista. El protagonista, sin duda, la registraduría y el registrador Juan Carlos Galindo, a quienes los votantes calificaron de no planear, de irresponsable por no contar con los tarjetones para poder elegir a los candidatos que aspiran a la presidencia de la República. Esta situación enfrenta al gobierno que asegura que no tiene la responsabilidad y que 15, 30 millones de tarjetones eran suficientes para estos comicios. Para muchos de los votantes ocurrió lo insospechado en unas elecciones en Colombia, la falta de tarjetones. Una situación que obligó a una medida que dejó otro panorama igualmente insólito, el uso de fotocopias para votar y el préstamo de mesa a mesa de tarjetones, medidas avaladas por los jurados de votación. Estaban furiosos y con mucha razón. La registraduría autorizó sacar fotocopias y pusieron el aval para que firmáramos nosotros. Hechos que se dieron en puntos estratégicos de Bogotá, como Unicentro, donde hubo molestias por la falta de tarjetones para las consultas interpartidistas. Que no hay, que hay que esperar que la registraduría traiga, que hay que sacar fotocopias, pero las fotocopias los jurados de mesa no las aceptan, esto está hecho un caos. Una situación atípica e histórica que se registró antes del mediodía. Uno de los sitios con más protestas fue el Liceo Francés. La gente está furiosa, está gritando fraude porque no es justo que nos hagan eso. Tuvimos inconvenientes en 15 sitios de la ciudad, 15 puestos de votación en donde hubo material de votación faltante. La registraduría aseguró que se imprimieron 30 millones de tarjetas para las consultas interpartidistas. En algunas han ido muchos colombianos a demandar una sola de las consultas y eso ha hecho que falten. Sin embargo, estamos reaccionando. Por su parte, el ministro del Interior aseguró que el problema no fue del gobierno, sino de la distribución del material electoral. 15 millones de tarjetas electorales para cada una de las consultas es un número suficiente. En la búsqueda de explicaciones, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que el gobierno giró el dinero necesario y que no hay justificación para lo ocurrido. Falta de tarjetones, fotocopias y préstamos de tarjetones de mesa a mesa de votación que generaron más de 2.000 denuncias en la Fiscalía y en la Procuraduría que ya anunciaron que abrieron investigación formal para determinar qué fue lo que ocurrió en estas elecciones que se vieron empañadas por la falta precisamente de material electoral. Desde la sala de redacción, María Camila Orozco, Vanessa, usted tiene más información. Hablemos de nuevo de la falta de tarjetones que no solo se vio en Bogotá. En puestos de votación en Medellín, Cali, Manizales, Bucaramanga y Barranquilla ocurrió lo mismo y allí también hubo molestias de los electores. Así reaccionaron electores en Cali cuando llegaron a votar y no encontraron el tarjetón de la consulta interna del Centro Democrático. Solamente hay un tarjetón para la consulta sobre Petro y no hay del Centro Democrático, no lo hay. Y este jurado de votación le explica a un votante la situación. La única consulta que está disponible es esta, el otro se lo van a favor. ¿Y entonces qué hacemos ahí si yo quiero votar por el otro? Si usted gusta, puede esperar a que nos traigan o no votar por consulta, pero ya su decisión. Aunque el registrador nacional explicó que podrían utilizarse fotocopias que estuvieran firmadas por los jurados, los electores que llegaron al Colegio Benet en el sur de Cali dijeron que estas nunca aparecieron. Sin tarjetones, así se quedaron a mitad de la jornada por lo menos 33 puntos de Medellín. Decenas de personas molestas protestaron en la Universidad Eafit, en el Colegio Inem, en el Colegio Palermo, en el sector Laureles y en distintos puntos del municipio de Sabanita. Aquí hay un tipo escondiendo los tarjetones. Manizales fue otra de las ciudades que presentó problemas por los tarjetones. Durante una hora en el puesto de votación de la Escuela de Enfermería, este fue el panorama. ¡Llegamos los tarjetones! ¡Llegamos los tarjetones! Los sufragantes debieron esperar a que la Registraduría Delegada volviera a proveer cerca de ocho mesas con copias de los tarjetones. ¡Llegamos los tarjetones! Y en las redes sociales quedaron en evidencia esas múltiples inconformidades de los votantes ante la falta de tarjetones para las consultas presidenciales. Agloberaciones, reclamos y gritos se vieron en la jornada. ¡Llegamos los tarjetones! ¡Llegamos los tarjetones! De la consulta presidencial del Centro Democrático en Medellín. En este video, en la EAFIT, se ve la inconformidad de los ciudadanos. ¡Nos están robando las elecciones! En medio de la confusión, varios paisas registraron desde sus teléfonos celulares cómo les tocó ir a votar con fotocopia en mano. La gente, para asegurarse que puedan votar la consulta, salió a fotocopiar los tarjetones. En Bogotá también se observaron protestas por la falta de tarjetones en el sector de la 116 con novena. ¡Queremos votar! ¡Queremos votar! En Barranquilla, tuiteros mostraron cómo desde el colegio La Enseñanza gritaba un fraude ante la falta de material electoral. ¡Fraude! 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 En Villavicencio, las inconformidades fueron expresadas por una votante que aseguró que no le habían entregado el tarjetón para votar en favor de Gustavo Petro. Yo pregunté, yo pregunté, no me lo entregaron.